El puerperio es el periodo por el que transita una mujer luego del parto. Se extiende aproximadamente unos 45 a 60 días posteriores al nacimiento. En esta etapa se producen muchos cambios, tanto físicos, hormonales como psicológicos. Es un tiempo de adaptación, de aprendizaje y de muchas expectativas. Durante las primeras 48 o 72 horas de puerperio, la madre permanece internada en el hospital junto a su bebé. Esta internación conjunta favorece el vínculo madre-hijo y el comienzo precoz de la lactancia materna. En estos días de internación se hace una vigilancia estricta de la evolución materna. Se controlan por ejemplo la presión arterial, el pulso, la temperatura, como también las pérdidas y la retracción uterina. Es decir que el útero esté bien contraído, bien duro, ya que sobre todo en las primeras horas luego del parto hay mayor riesgo de que se produzca una hemorragia. Dentro de los cambios físicos que se producen en el puerperio, tenemos que el útero lentamente va involucionando. Es decir, se hace cada vez más chico con el fin de recobrar el tamaño que tenía antes del embarazo. Se producen contracciones uterinas, llamadas entuertos. Algunas de ellas pueden ser molestas o dolorosas y por lo general se producen durante la succión del recién nacido. También es normal que tengas pérdidas, también llamadas loquios. Durante las primeras 48 horas son abundantes, semejante a una menstruación. Luego van disminuyendo progresivamente en cantidad a la vez que van cambiando de color. Suelen hacerse más claritos y desaparecen aproximadamente entre los 15 y 20 días. Cuando estés en casa, recordá controlarte las mamas. Estas deben estar blandas. Tu útero debe estar retraído, es decir, tener una consistencia dura. Y con el pasar de los días se va volviendo a su tamaño habitual introduciéndose en la pelvis. Las pérdidas van disminuyendo en cantidad. Ten en cuenta cualquier modificación, ya sea de cantidad, su aspecto o su olor. Si tuviste un parto normal y tenés puntos, tené en cuenta que se reabsorben y se caen solos, entre los 7 a 10 días. Y si tuviste una cesárea, los puntos deberían ser retirados por un médico después de los 10 días aproximadamente. Si tenés episiotomía o algunos puntos, toma las medidas higiénicas para evitar que no se infecte, que acelere su cicatrización y favorecer la reabsorción de estos. Higienizate con jabón blanco o si no con el antiséptico tipo jabón de pervinox. Secate siempre de adelante hacia atrás. Cambia tus apósitos con mayor frecuencia, manteniendo la zona seca. Puedes utilizar el secador de pelo con aire frío o algún elemento como un abanico o cartón para hacer viento. Ante dolor local o edemas, puedes aplicar hielo en una bolsa y envuelta en una gasa o en alguna toalla. Si tuviste una cesárea, es importante higienizar la zona quirúrgica todos los días. Para eso, descubrite la herida, previa higiene de manos y realiza la cura con gasas estériles, embebida en alcohol o con pervinox. Luego, cubrite con una gasa seca y al final de todo, colócate una faja. La faja la utilizan solo las mamás que tuvieron cesárea. Una puérpera de parto normal no lo necesita. La higiene perineal es igual que en el parto normal, con jabón blanco o si no con antiséptico tipo jabón de pervinox. Y luego secarse siempre de adelante hacia atrás. Es muy importante que antes de realizar la higiene perineal, curar los puntos de la cesárea o darle la teta a tu bebé, realices un minucioso lavado de manos, tal como vemos en el video. Para el cuidado de tus mamás, hidrata los que son y ariola con una gota de tu leche cada vez que tu bebé termine de tomar la teta. No es necesario higienizarlas antes y después de cada mamada. Con la ducha diaria es suficiente. Con la bajada de la leche, que se produce en el segundo o tercer día aproximadamente, los pechos se ponen tensos, urgentes y puedes tener algunas molestias. Vigila el estado de tus mamás, que estén blandas, que no haya signos de infección o lesiones. Para esto es fundamental que el bebé se prenda bien al pecho, porque una mala prendida puede generar algunas lesiones, algunas grietas que después dificultan la lactancia. Es importante que estés atenta a las pautas de alarma. Si tenés temperatura mayor a 38 grados, si las pérdidas tienen feo olor, si tus mamás están duras, dolorosas, con zonas enrojecidas, si tenés molestias o ardor al orinar o inflamación en la zona de la sutura, enrojecimiento, calor o secreción, consulta al hospital o al centro de salud más cercano. Recordá que durante el puerperio, aunque estés dando la teta, podés quedar embarazada, aun si todavía no ha regresado tu menstruación. Por eso es importante que consultes con un profesional para que puedas contar con un método anticonceptivo adecuado para vos antes de retomar las relaciones sexuales. Es muy importante que no descuides tus hábitos. Alimentate bien y toma abundante agua. Descansa todo lo que puedas, cuida de tu higiene y aspecto personal que te ayudarán a sentirte mejor. Y tómate el tiempo que creas necesario para reanudar las relaciones sexuales. En época de pandemia por COVID-19, el puerperio representa una etapa vulnerable para la madre y su bebé. Mientras en el mundo se aconseja el distanciamiento social como método de prevención del contagio, la Organización Mundial de la Salud prioriza el contacto piel a piel entre la mamá y su hijo. Las madres y los bebés deben poder permanecer juntos, practicar el contacto piel a piel, cuidado de madre canguro y practicar alojamiento conjunto durante el día y la noche, aun si alguno de ellos sea caso sospechoso o confirmado para COVID. El puerperio es una etapa de alegría por la llegada del bebé. Es enriquecedora, llena de aprendizaje, pero muy intensa y por momentos agotadora. Por lo que en muchas ocasiones vamos a necesitar la ayuda de los otros, como ser familiares, amigos y profesionales que puedan acompañarnos y ayudarnos en este camino.